bueno hay que desenvainar la espada, apretar uno y listo ahora para marcarlo como objetivo Z y después cortes rápidos que es con el clic izquierdo y luego cortes fuertes que es con shift, bueno unos son rápidos pero débiles y los otros son lentos pero fuertes luego para esquivar es con alt, un poquito incómodo en realidad, quizás lo cambie en realidad y ahora rodar es con barra espaciadora y ahora rechazar, ay estoy malísimo en esto en realidad, soy mi malo haciendo parring, parring rechazar además que nada con los contraataques, soy malo pégame y luego están los signos, los sumajes que tienen Ken es el escudo protector, ahí está, soy invencible si me pega no me hace daño es muy útil para enemigos uno contra uno luego Igni es bueno como tiene rango, es bueno para muchos enemigos pequeños y débiles todo miércoles, quémate y Ard es como lo mismo pero aturde, que también es útil para una gran cantidad de enemigos y Axia es medio rara, o sea, influye la mente de tus rivales o sea, aturde, es un poquito más rara, no sé o sea, para mí las mejores son Ken, Igni y Artur, yo quizás, depende de cómo uno quiera jugar, o sea luego está Irden, que también me parece un poco rara, o sea, relantiza o sea, como que no dan muchos estatus de combates en realidad ahora me pide que le tire una bomba así que hay que seleccionar la bomba y con el botón del medio del mouse la ruedita, pues le tiras una bombita y después te pide que le tiras una bomba a estas cosas y pum y se embaina la espada con la la tecla C y el tipo igual me quiere pegar, es raro no entiendo por qué me quiere pegar si se embaina la espada pero bueno el Vesemir luego Ciri se va, no Ciri no también tienen ojos como que de reptil, ¿no? los los brujos o sea, no sé mucho, pero aprenderé tienen cabello blanco, tienen ojos de de reptil y en magia también tienen dos espadas una de plata y una de acero, ¿no? la de plata es para los enemigos y la de acero es para los humanos o criaturas no mágicas más o menos así entendido y luego aquí se revela algo no no ajá, ¿qué es eso? y si, esta es como que la la premisa del juego, ¿no? estos enemigos que aparecen aquí se llaman Wild Hunt, creo algo en la casa salvaje No hacen nada de ellos todavía La historia lo dirá, pero El juego tiene el nombre de ellos The Witcher 3 Wild Hunt, así que Lógicamente algo Eventualmente aparecen de nuevo En esta misma quest Listo Al final todo era un sueño Ahí está el PC, mira, ahí está Bueno, hay un montón de diálogo en esta parte Se le pregunta qué soñó Y le puedes decir si ¿Le puedes contar tu sueño o no? ¿Sabes qué? Yo no te voy a contar mi sueño No, no lo haré de ello Pero ahorrar tiempo nomás Porque en realidad el juego tiene un montón de diálogo Todavía tengo el unicornio Es privado Que bonito el juego, ¿no? Y ahí está el caballo ¿Cómo se llama? En español se llama sardinilla Pero en inglés es roach Y roach significa cucaracha Yo no sé por dónde una sardina Es igual que un unicornio o algo Me voy a cambiar el Ken A escudo protector Y ahora los apunto Y ahora peleamos Bueno, los Los ataques ligeros son los mejores Que bueno que no le pegue a mi caballo Los ghoul Ah, sí, no Eso es lo que decían Le decían a la niña ¿Cómo no puede distinguir entre un ghoul y un alghoul? Bueno, no he visto ningún alghoul todavía Pero Sí Me gusta cómo en la historia Pueden que los witchers saben todo de monstruos O sea Y me imagino si alguien ha leído los libros o algo Hay un montón que aprender Como Harry Potter Aquí hay un montón de criaturas mágicas y todo eso Y hay algo aquí Que puede dar nuestros sentidos arácnidos Y aquí debería Aquí está Una calavera de cristal Que eventualmente debería ser útil Y ahora nos subimos a Sardinilla Caballito ¿Por qué Sardinilla? O sea Bueno, tampoco es bonito el nombre Roach O sea, cucaracha ¿Quién le pone cucaracha a su caballo? No, supongo que Geralt Y también esqueletos Hay un montón de nombres De ciudades Y bueno No conozco mucha de ellos Qué bonita la gráfica del juego Por eso que Es muy demandante también Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!